Hola amigos, nos encontramos dentro de las instalaciones de Grúas Grisa y hoy bueno, estamos preparando un traslado de la máquina, de la joya de la corona de la empresa que es esta grúa de 300 toneladas y que bueno, hoy va a transitar un por medio de 1600 kilómetros por eso es que ahorita va en un lobo y esa va a ir hasta a un poblado cercano a Monterrey entonces ahí estamos, hoy vamos con una configuración, con un lobo y que tiene capacidad para 80 toneladas un Jeep Dolly que tiene una capacidad para 40 y el tractor que es el que las va a remolcar con esa configuración vehicular podemos transitar en todo el territorio nacional y obviamente las llantas van cargando en forma adecuada estamos con la gente, ya vemos aquí que este es el tractocamión, este es el Jeep Dolly que trae ejes dobles, trae 8 llantas por línea, en total trae 16 así mismo la configuración del lobo y 42 llantas rodando en esta configuración vehicular y obviamente pues para todo el kilometraje que va a recorrer vamos a llegar a Puebla, vamos a tomar Placo Norte, a Querétaro y de ahí subir hacia Monterrey, Nuevo León, entonces amigos es un trayecto largo que vamos a llevar un promedio de 4 a 5 días obviamente va transitando conforme lo marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con unidades de abanderamiento, con unidades piloto y obviamente con dos operadores para que puedan ir descansando ya que es un tránsito lento, promedio de velocidad 60 kilómetros por hora máximo unitario con unidad 루� finances y que vamos a llevar un mining Presidente y que existe la suite de la evolución ahí teníamos la Yañata ahí teníamos, acá teníamos laåste ahí teníamos, allá teníamos 通os los tiros que le están haciendo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.